Bajo el argumento que están apoyando a la instancia de la recaudadora y emplacamiento, la Dirección de Tránsito en complicidad del General Retirado Urbano Pérez Bañuelos implementó un operativo de extorsión a conductores, pues ahora estuvieron revisando que los automovilistas hayan pagado su tenencia. El operativo fue implementado desde temprana hora de este miércoles hasta las 14 horas, sobre la avenida López Portillo a la altura del kilómetro 308, justo frente a la zona residencial Urbivillas del Rey. Los elementos involucrados en este operativo de extorsión son los mismos que están asignados a los de velocidad durante el día y alcohol en la noche. Claro, bajo la supervisión de Jorge Salgado Alvarado, quien es solapado por el director Carlos Arias González a cambio de buenas ganancias. La primera conductora que tomó la palabra fue Linda Ramírez, quien manejaba un vehículo tipo Intrépid y que, por cierto, por la larga fila de vehículos que hacían, resultó su unidad con un desperfecto. Calentó, por venir frenando y frenando con el clima, se sobrecalentó y bueno, un ratito. Ok, señora, pero este, pues hay bastantes elementos, ¿nadie la ha auxiliado? No, al contrario, nos pararon para verificarlo del pago de tenencia 2010. En tanto, el señor Teodoro Barrios esto dijo. Es de Hacienda para verificar el pago de la tenencia del carro y el engomado que esté actualizado y eso es. Entonces, como yo lo tengo vencido, pues es una sanción que voy a tener que pagar, ¿no? Y arreglarlos, actualizar mis documentos. Dice el dicho que no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. Y es que cuando llegamos, todos los elementos inmediatamente empezaron a comunicarse por teléfono celular o Nextel, incluyendo a Jorge Alvarado, quien les daba órdenes por cualquier mordida que vayan a agarrar. En la cámara, Víctor Álvarez, voz Ricardo Torres, para Notivisión.